Y desde aquí le mando todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo, fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador! El presidente, en efecto, es popular, pero como lo es la comida chatarra. Le gusta mucho a muchos, pero hace daño y destruye la salud física, así como el presidente destruye la salud de la República. Les falta barrio, y no nada más les falta barrio en México, les falta barrio en Estados Unidos. Les falta barrio en Estados Unidos para enterarse de cómo se renta una casa allá. Deberían pedirle una asesoría a Ricky Riquín Canallí. De ninguna manera puede ser interés público el saber a qué se dedica su hijo mayor. No es de interés público conocer la empresa ni nada. Y pregunto, para finalizar, ¿desde dónde, desde qué posición moral pretenden ustedes crear un dilema de ética donde no lo existe? Lo que puedo decir es que cualquier padre o madre mexicanas estarían orgullosos de tener hijos de tal integridad y de tal vocación social. Como ciudadano mexicano yo no he visto una sola evidencia de la comisión de un delito en relación con el tema que nos ocupa. Nosotros consideramos inadmisible que se cuestione la integridad de José Ramón López Beltrán. ¿Con qué calidad moral podemos subir los senadores y senadoras del PRI o del PAN a esta tribuna? Con la calidad moral de que ustedes agarraron a los peores políticos de este país, los purificaron y para muestra un Bartlett. Si no hay conflicto de interés, ¿a qué le tiene el miedo de que se abran las investigaciones? No le saquen. Ya denuncié. Baker Hughes tiene contratos vigentes y el señor vivía en una casa y era un personaje políticamente expuesto. Y cualquier empresa de renta de casas de esas patito tenía que checar que le iban a pagar al menos la renta. Y ahora inventan que trabaje en una empresa que se llama Key Partner. Y esta empresa crea su página esta semana. Y ahora resulta que el software, el Word que utilizaron, pertenece a una empresa que se llama Citech Group y es una empresa relacionada con proyectos energéticos. ¿Qué tal, eh?